Continuamos con presencia universitaria al día en esta ocasión desde el Complejo Deportivo Universitario. Me encuentro con la gerente de este ente que nos hablará sobre la agenda de las actividades que tiene para los próximos días. Bien, finalizando marzo, nosotros ya con muchas actividades para el fin de mes. Tenemos las graduaciones que ya son el primero de abril. Tenemos también el Día de Universidad Abierta donde tendremos muchas actividades aquí en el Palacio que es el domingo 2 de abril. En la agenda general continuamos con los entrenamientos. Estamos observando la pista con más presencia. Lógicamente cuando se acercan épocas atractivas para los muchachos, para lucir ropa diferente, deportiva, pues lógicamente la Semana Santa motiva a hacer más ejercicio y a ponerse más en forma y a poder ir a las playas en mejores condiciones. Eso es evidente. Y nosotros pues nos preparamos en estos temas también para el mes de abril. Estamos ya en acercamientos con el movimiento estudiantil. Ellos tienen preparado un congreso educativo y que están solicitando las instalaciones del Palacio. Estamos viendo ahorita la disponibilidad de espacio, las áreas que a ellas les gustaría y lo que ellos tendrían que montar, la logística que requieren. Así que para apoyarles que sería ahí por el 19 de abril donde se estaría llevando a cabo el Congreso de los Jóvenes. Se espera una participación de al menos 300 delegados de toda la universidad a nivel nacional. Están muy entusiasmados los jóvenes trabajando sus temas. Y nosotros pues apoyándoles. Hablando de que usted mencionaba el hecho de ponerse en forma por estas fechas y todo lo demás, con la cuestión del gimnasio, ¿cómo marcha? Bien, estamos ahorita, hemos retomado con las empresas que nos han entregado para continuar con la instalación de piso, que nos había atrasado un poco porque no nos había venido completo el piso y eso retrasó un tanto. Después seguimos ya con, continuamos con el armado de algunas de las máquinas que son un poquito más complicadas o requerían unas conexiones más específicas. Ahorita hemos tenido que cambiar el tema de cables de alimentación eléctrica, que no son compatibles con los dispositivos nuestros de conectividad. Entonces se están reemplazando, se han pedido al exterior. Y nos hace falta pues la entrega de dos empresas más de parte del equipo. Y estamos entonces en la adecuación de espacios, en el diseño ya, ya ahora sí viendo parte del equipo, pues el diseño de todos los espacios. Y creemos que no podemos pasar de mitad de año en cuando ya estemos saliendo ya con una oferta más amplia en cuanto a lo que el complejo deportivo puede ofrecer para la comunidad universitaria y para la comunidad nacional, lógicamente. ¿El mes de junio podría ser ahí para la celebración del Día del Estudiante como regalo? No, tendría que ser después de julio porque los tiempos de retorno, hay aparatos que no salió la conectividad, no es compatible con la nuestra, se tienen que pedir y realmente los tienen que fabricar. Entonces eso lleva un tiempo de retraso que nos afecta un poco. Y no hemos terminado todo el ensamblaje de todo el equipo precisamente por esos detalles. Y viene un momento de preparación del equipo de instructores y de la capacitación en cuanto al uso de máquinas porque la mayoría son con avances tecnológicos significativos. Entonces hay que manejar toda la parte, no solo del manejo de la máquina y que sea amigable con el usuario, sino también el mantenimiento oportuno y adecuado que deben tener. Entonces todo eso es objeto de un mantenimiento para el personal que va a estar al frente. Muchísimas gracias a la gerente del Complejo Deportivo Universitario, la Master Olga Dubón, hablándonos sobre la agenda que tendrá acá nuestro Complejo Deportivo Universitario. Y ya nos expuso, nos exteriorizó, que más adelante estará en funcionamiento el gimnasio, que mucha gente lo pide, por cierto, para ponerse en forma, tonificación. Y bueno, ustedes ven al fondo también la gente que ha recurrido con más acididad a la pista de atletismo para ponerse en forma para estos próximos días. Desde la pista de atletismo, aquí en el Complejo Deportivo Universitario, Daery Ramírez, UTV.